De lavadora es secadora y lavadora Que también es matamosquitos Miren Esta parte de aquí ya le mire si lo quiere más fuerte Este, ligero O ya depende Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedad de Dupita Hoy nos encontramos aquí en la plaza Isasaga 89 Les vamos a hacer videito de esta tienda Que lleva por nombre Nana Pero esta es la sucursal Que se encuentra en el piso 5 N521-522B Para eso nos va a atender la señorita Vianek Dinos Vianek por donde vamos a empezar en esta ocasión Que hay en esta tienda Que cositas nuevas les llegaron Estos guantes están en $60 pesos mayoreo Y nos llegaron estos Que son preferentes de mosquitos Son pulperas Estos están en $20 pesos Con luz Con luz Y lo que hace esto pues es como que Repeler a los mosquitos También contiene un aroma Y lo que hace ese aroma es también como que alejarlos Como de citronela Como de citronela me parece Esto es para los tenis O para los pies en $50, $30 y $40 También estos están en $30 pesos Estos son unitallas Estos vienen de un solo tamaño Y viene un poquito grande Tengo de diferentes colores Tengo estos que son para los pies Y al momento que van caminando van limpiando Estos están en $25 pesos Y a este lado tengo esta lámpara Y a este lado tengo esta lámpara matabusquitos Es un poco Este está en $65 pesos Y este ya con la luz que va saliendo Es lo que los va a matar Y también va a electrocutar esta parte de acá También tengo este ventilador Este no ventilador Este está en $150 Esta parte de aquí ya le mide si lo quiere más fuerte Este, ligero O ya dependiendo como lo quieran ustedes Está en $150 Este cortador está en $130 Esto ya contiene todo esto Y tengo las lámparas de mosquitos Cualquiera de estas dos hacen $75 pesos Hacen lo mismo Nada más lo que cambian Pues es el tamaño y el diseño Ahorita todo este tipo de producto Está muy pedido por el calor que está haciendo Y este también, lámpara Este está en $135 Este también es matabusquitos Miren Más grandecita me parece $135 pesos Al mayor Para entretenimiento Este lo tengo En $110 Banquitos en $50 pesos Estos termos que están en $35 pesos Selladora de bolsas Y tengo sillitas en $3 por $50 Para el celular También de este lado tengo Plantillas de gel En $50 pesos Tengo para hombre y para mujer Tengo partes para los dolores musculares En $35 pesos Cualquiera de estos dos Tengo 7 cuchillos En $180 Cualquiera de los dos Van cambiando, ¿verdad? Sí, todos estos Todos estos es de cuchillos En $180 Con tabla también en $180 Ya también O estos colores Que también llegaron Son nuevos Y estos también en $180 Este es el que viene con su tabla Esta raqueta es matabusquitos en $170 Este es recargable Este ya al momento que ustedes lo prenden Ya van matando los musculitos La aprieta en esta parte de aquí Y al momento que vean los musculitos ya Lo pueden ir moviendo O tiene su base para dejarla paradita Y bueno, también ahí que vayan Solitos llegando exactamente $170 Tengo bancos en $190 Tengo de colores Tengo cortador en $180 Igual ya incluye todo esto Tengo la máquina de helado en $650 Y tengo estos cuchillos en $400 Ya vienen con su base Su base de acrílico Tengo la huevera en $135 Y en $155 Cambio el tamaño Ya que la de $155 Es de dos niveles Y esta solamente es de un nivel Pero cualquiera de estos dos Pues sale muy bien Este es un poquito más grande Y este es tan chico Que está en $230 Esta es la La fundidora de chocolate El molde incluye todos estos moldes Para las personas que les gusta la repostería O así Ya les incluyen los moldes También tengo los bachas Pino aquí En $20 Para desintoxicar los pies Tengo este cojín Esto es de $170 Esto es para las personas que trabajan en oficinas Esto también se lo pueden llevar a la escuela Ya que si les lastima mucho Se lastima Esta almohadita es $250 Esto es como de algodoncito Todos son para relajar, ¿verdad? Sí Miren cómo viene este Viene suavecita Tengo el adjunto de gel En $140 Y este también ya incluye su funda También incluye todo aquí También en $170 Esta es la cual se muestra aquí en la imagen $170 pesos mayores Estos en los escurridores Tengo de precios Quieren así Tengo de precios Tengo de $200 $250 $235 $265 Ya depende del tamaño que ustedes quieran Tengo esta taza con calentador en $180 Tengo de verde, rosa, blanca Este está en $230 Este es un masajeador Este es un masajeador para todo el cuerpo Tengo guaflera en $220 Y lonchera en $375 Con cuatro compartimientos Tengo este que es para reducir Este está en $200 pesos Tengo algodomera en $390 El refrigerador lo tengo en $700 pesos Es entrada para coche y para casa Tengo color blanco, rosa, azul Aquí hay de para los dos, ¿verdad? Tanto para casa como para coche Lo pueden encontrar aquí Tengo este enfriador Este enfriador está en $240 Este es el que va con el agua y el hielo O bien este sencillito que está en $190 Este también se le agrega el agua Tengo esto de basura Tengo esto de basura con sensor Pero al momento que le pasa la mano se abre Y tiene 5 segundos para que se pueda cerrar Y este es plegable En $330 Tengo turbina en $210 Entonces es la que va en la cubeta y ya te lava tu ropa Tengo esta vaporera en $295 Es eléctrica Cualquiera de estas dos Ya llegó este nuevo modelo Este nuevo modelo de lavadora es secadora y lavadora Igual es en $730 Igual esa lavadora Esa solamente es para lavar Y esta seca y lava En $730 cualquiera de estos dos modelos $730 por favor Ahí está Y esta es $95 pesos Este es para el busto Este es para enderezar también Pero este viene como ya transparente Ajá Estos ya vienen así Es diferente Quedan así Un poquito más Más o menos Ajá Más o menos Más o menos El $95 Y este que es como tipo cinturón Para comprimir en $65 pesos Este también te ayuda mucho a sudar Tengo también podera Rodillera Para Se puede decir como Para el chamorro Tengo de $25 $35 $65 $35 $55 Tengo de diferentes precios Tengo esta faja para hombre también Estos están $95 pesos Tengo este para hacer hula hula Este está en $140 También de este lado Tengo bolsas para comprimir Este tengo de precios Tengo de $35 $30 $40 Ya dependiendo las tallas que ustedes quieran Tengo de $70 por $100 De $90 por $120 Y de $80 por $110 También de aquel lado Tengo timbres Algunos van Van directamente a la luz Algunos vienen con Con sus pilas Los tengo en $85 Y $75 Este de aquí Es de $75 Y este viene con pilas Y este es de $85 Este pues ya tiene aquí Tiene que traer su Su conector Para que vaya directamente a la luz O también aquí le pueden adquirir Una pila Ya cualquiera de estos dos Es lo único que cambia Porque pues en sí Todos funcionan muy bien O tengo el mousepad Este está en $50 También tengo el mouse alámbrico En $35 y $50 O tengo también arnés para los niños En $45 De ese tengo color azul, rosa, anaranjado Tengo pilas recargables Y pilas pues no recargables Están en $15 Y en $50 Y también tengo memorias Kingston Es momento que te maquillas Para que no se vea tan brillosa tu cara Y lo que te ayuda es este de aquí Este es para que ya cuando te maquillas te lo pongas Y esto te ayuda a que no se vea tan grasosa tu cara Y a que te dura el maquillaje ¿Qué precio? En $40 También tengo pilas De $40 Esas son para reloj Tengo de diferentes tamaños Tengo Ya sea chiquitas, medianas, grandes ¿Vienen por paquetito? Ajá, vienen por paquetito Tengo las sillitas en $3.50 Y tengo ese aquí que está en $25 Eso ya es para que ustedes se puedan cortar sus uñas O puedan hacer limpieza También tengo Esas cajitas verdes son para la rodilla Y para la muñeca También la muñequera Ajá, esos te ayudan Los imanes te ayudan a que te quiten el dolor Las tengo en $35 Y el que es para la rodilla Los tengo en $45 Como tipo acupuntura, ¿no? Ajá Y tengo rodillera también para los niños Ya que pues cuando comienzan a gatear Se lastiman sus rodillitas Esas los tengo en $35 Y tengo protectores para los pies Porque ya pues ya que Muchos tienen así como callos O tienen algún otro tipo de dificultad Esas los tengo en $20 Y tengo también este Taloneras En $20 Y esa también es Esa talonera la tengo en $35 La aspiradora que está ahí arriba Esa la tengo en $40 O sea que esa pues te puede funcionar Para hacerle limpieza a la computadora Como para el cuello Lo tengo en $25 En este lado también tengo el Croncast El Croncast lo tengo en $200 Y tengo el mini teclado Este lo tengo en $110 Tengo las Esas que ya les había comentado en $180 Las loncheras eléctricas en $150 Las máquinas de coser En 3 por $250 Mayoría en $90 Y una en $100 Tengo en $270 Estas Que ya son un poquito más grandecitas Los reloj de pared En $165 Y $90 Estos ya vienen con diseño Este es el cepillo que es para secar Y ondular en $180 Este masajeador en $135 Este es para todo el cuerpo Y también para la cara Cualquiera de estas 3 rasuradoras Están en $130 Lo que cambia es el modelo Pero viene siendo lo mismo Este es en $130 Este es en $95 Este en $135 Este es únicamente para la barba Este está en $280 Este es para el cabello Para rizarlo Este está en $90 Este de aquí $150 $240 Este $110 Y este tarrito Que es para masajear En $250 Y de este lado Tengo para reducir $200 Este está en $310 Este también son Para masajear Estimuladores En $310 $150 Y $270 Este tapetito También es para masajear Este lo tengo en $130 Este es para masajear Los pies Este está en $330 Esta es una pistola De masaje Este está en $365 Es una pistola De masaje También Este está en $150 Este también es para El electroestimulador Este es Y este en $230 Este en $170 Este es para las Para dar masajito ¿No? En la cabeza Ajá Y también para las Piernas Ah ok Ahí se me olvidó El nombre de este En $170 Este es para Los cólicos Y también para Reducir en $190 Este es masaje Para los ojos En $80 Estos son Este Panzecitos Como de temperatura Para quitar Los dolores Y para los cólicos En $190 Y estos Pulpitos En $40 Y estos En $65 Estos en $135 Estas plumitas Y estas en $95 Estos de aquí En $190 Este en $375 Y este es para Masajear también En $130 Y este en $550 También para masajear En este lado Tengo para Reafirmar los glúteos Ajá Para reformar En $65 Y en $95 Y este kit Que es para Spa De baño En $205 Tengo estas Que son aromas Para los difusores En $50 Tengo estas Que son Jarras eléctricas En $190 Tengo revolvedora De café En $85 Tengo revolvedor De grano De café En $150 Para que De estos dos Este Vasitos Tequileros En $50 Y $70 Estos son Tequileros También chiquitos En $190 Esta es una Hielera En $120 Y de este lado También tengo Para los callos Estos están En $190 En $75 Estos difusores En $250 Y estas Este Como tipo Jarritas eléctricas Están en $190 Blanco Con Con negro Y estas De colores En $200 Tengo Estos Este Estos De Mickey Y Minnie Estos están En $40 Estos Incluyen Su Tenedor Y su Cucharita Y hay Varios colores Sí Hay varios colores Hay verde Azul Y rosa $40 Almayoreo También tengo Para la La televisión Están En $190 Y estos dos Son $170 Cualquiera De estos Bases Para la televisión Para las pantallas Tengo Tengo de 14 a 42 pulgadas Tengo de 32 a 55 pulgadas De 26 a 63 pulgadas En $90 Ahí está Diferentes De diferentes Pulgadas Para La pantalla Y este Que solamente Es calentador En $75 La pura Basecita Sí Y estos Están en $250 Estos son Especieros De Carrusel Y estos Están en $280 Son como Para Carros Son como Carros Y estos Están en $60 Estos Termos De Calaca En $100 Y estos Visos En $85 Este también En $85 Bueno Este de aquí Se abría Pero En esta parte De aquí Están $85 Tengo Los Vasos Como Tipo Motivacionales Cilindros Están En Este de Dos De dos Estos Son $200 En $180 Y tengo Otros Más pequeñitos Están en Estos En $160 Este solamente Es de dos Estos Este Proyector Es en $95 Y $135 Este $135 Con Bucina Este $145 La tira De focos Este $135 Y este Es en $100 Y este Vasito Que le echas El agua Y prende En $50 Y este Que es el Proyector En $210 Esta es la Compresora En $110 Y de este Lado También tengo En $65 $100 $105 Y ya Depende Diferentes Tipos De lámparas Solares Esta está En $45 Este Es como Una tipo Ruedita Que la pueden Adaptar En donde Ustedes Quieran Ya la Conectan Y ya Ya Prende O esta También Que es como Para Salir Y andar De campamento Esta está En $95 Esta Escurridora Está en $40 Escurridora De lechuga Este foco Bocina En $200 Esta Este Aspiradora En $180 Este foco Bocina En $80 En $85 Este Es para Lámpara De escritorio Y a ustedes Le agregan El foco Y este Está en $525 Este Ya es un Kit De herramienta Miren Tiene Incluido Esto En $525 Este Está en $145 Tengo Aspiradora Para Coche En $80 Y tengo El tamaño Más grandecito En $100 Tengo Esta 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 Cámara Trasera Y delantera En $550 Y tengo También Este kit En $120 Y esta Que es Para emergencia En $95 Y estos Focos En $160 Este Foco También Tienen $105 Y esta También Es para Lavar Los coches Estas Estas Están $210 Y Tengo En $40 Pesos El portacelular Para coches Traqueadores Estos Están En $105 Y estos Están En $95 Este Es el Primes Solo Ya nada Más Le voy A vuelta Quienes Por aquí Este Estoy Lindo Es Es También Para Los Muebles Este Se hace También Grande Este Está En $55 Pesos Este Es para Los Bibrios Están $155 Este Es para Los Para El baño Para que Ustedes Puedan Colocar Sus Favones En $170 $140 De Dos Niveles Este Rack Es En $330 Zapatera Y para Colgar Sus Bolsos Este En $260 Este Que Es En $300 Pesos Este Que Es Para Colgar Su Ropa En $300 Pesos Y Este Closet En $450 Y Este Para Colgar También Su Ropa Cuando No Se Esté Lloviendo O Así En $390 Y Este En $180 Este Es Esto Está En $170 Tengo De Diferentes Colores Tengo Gris Azul Negro Y Este Que Ya Incluye Aquí Su Espacio Aquí En Esta De Aquí Echan Su Líquido Y Este Es El Sprite Y Ya Va Trapeando Esto Está En $200 Pesos Y Esta Zapatera En $150 Y Esta Es Una Base Para Que Ustedes Puedan Mover Tu Refrigerador O Tu Lavadora O Otro Tipo De Cosas Están $190 Estas Están $95 Estas Cosas Para Que Se Laven Sus Pies Este Que Es Este Muelvecito Para Que Ustedes Puedan Llevar Su Comida O Ya Si Quieren Comenzar A Vender Algo Pues Ya Lo Puedan Echar Ahí Ya Esa Más Paz Que Lo Puedan Transportar Oye También Arriba Están Pesos Están $335 Y Este En $185 $185 Este Para Para Ustedes Puedan Colocar Su Ropa Están $295 Este Para Que Lo Pongan Abajo De La Lavadora Están $205 De La Lavadora De La Estufa Este También Está Muy Práctico Y Se Mueve Verdad Si Este Si Esta Por Aquí Está La Imagen Esto Está En $420 Esta Es Para La Lavadora Y Esto Para El Baño En $420 Esto Están Viene Así Pero Viene Siendo Lo Mismo Este Si Viene Siendo Lo Mismo Pero Están $250 Este Están $220 Este Es Como Tipo Parchero Para Que Ustedes Lo Puedan Este Ahí Viene Ya Lo Arman Y Queda Así Un Parchero Si Queda Así Este Está En $240 Y $345 Y Este También Es Para Tallar Sus Muebles Miren Todos Los Aditamentos Que Trae Y Este También Va La Luz Como Ya Saben Tienen Una Semana De Garantía Con Tu Nota $345 Este Este Es $290 Pues Esto Es Para Que Ustedes Puedan Abrirlo Y Ya Cuelguen Sus Toallas Así Como Está Aquí En La Imagen Tiene De 70 Centímetros Por 75 Centímetros Y 23 Centímetros Y Ya Es Como Plegable Tiene El Tío Con Doble Pantalla Les Llaman No Si Ya Cualquier Cosa Pues Ya Aquí Pueden Ver Lo Que Está Pasando O Su Cuenta Tengo Torre De Luz En 255 Y La Que Recibe En 295 Esa 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 También Tengo Estas Básculas Pequeñas Que Son Este Como Para Pesar El Oro Y Todo Esa Esa En 65 Pesos Yo Quiero Y Aquí Les Marcan Esa Tendrán Aquí Este Pable En 65 Pesos Este Está En 85 Pesos Este También Es Para El Oro Todos Igual Ya Incluyen Sus Pilas Ya Todos Se Los Damos Con Pilas Y Esta Pues Ya Es Para Que La Tengan Así Colgada Y Ya Así Con El Peso Vaya Como Que Es Pesando Lo Que Es Y Este También Ya Incluye Sus Pilas Y Esta Parte De Aquí Ustedes Lo Ponen Aquí Y Ya Se Lo Va A pesar Y Tengo Igual Diferentes Colores 75 Pesos Menudeo 55 Al Mayoreo Estos Están 90 Pesos Ahí Está Puedan Echar Sus Cositas Y Ya Les Voy A pesar Aquí En Tapate De Aquí 16 Piezas Y Este Es De 12 Este En 250 Y Este En 295 Y Este En La Lonchera Es De Cuatro Compartimientos Este Está En 375 Este En 155 Este Es Para Los Cominos O Los Chiles O Otro Tipo De Cosas Este Está En 190 Este Es De Vidrio Este Está En 75 Pesos Este Está En 105 Y Este Está En 155 Esos Vienen Así Ya Depende El Tamaño Va Cambiando El Precio Ustedes Pueden Guardar Su Comigo Y Ese También El Material Viene Bien Porque Pues Ya Muchos Cuando Es De Plástico Luego Ya Se Huele Muy Fedo Bien Estos También Especidos En 85 Y Ese También Es Para El Cereal Este En 205 En 185 Este En 200 Pesos Este Es Organizador Esto Lo Pueden Meter Al Refrigerador Para Que Pues No Se Eche A Perder O Si Estos Pues En 140 Y 170 Estos Están En 100 Pesos Son De Contacto Y La Máquina Que Es Para Detectar Billetes Falsos En 110 Y Este Molinito Lo Tengo En 190 Este Es Un Molinito Este Aquí en la imagen Al momento Que Ustedes Le van Dando Vuelta Se Va Como Que Desolviendo Miren Te Incluye Sus Sus Piezas Igual Ya Todo Viene Tiendo De Vidrio Esta Parte De Aquí Se La Tiene Y Ya Comienzo A Dar Vuelta Y Comienzo A Moler Todo Y Ya Te Va Moliendo Lo Que Tú Vayas Echando Como Tipo Hielera Ustedes Pueden Echar Aquí Los Hielos Y Ya Pueden Poner Aquí Su Su Cerveza O Lo Que Ustedes Quieran Y Ya Se Los Va Enfriando Les Va Mantener Lo Frío En 55 Pesos También Estos Especieros Y Aceiteros En 80 Pesos Y Este En 65 Pesos Este Es Para Que Pues Lo Puedan Poner En La Bicicleta Ya No Les Lastiene El Asiento Y Este Mosquitero En 105 Este Es De 1.50 M Por 1.80 Si Trae Soyman Verdad Si Trae Soyman Tengo Esta Esperadora Robot Esta La Tengo En 155 Este Es Nuevo Modelo Pero Pues Realmente Pues Funciona Igual Igual Contiene Su Filtro Sus Pilas O sea No Hay Ningún Problema Don Cheras En 300 Pesos Ya Están 155 Este Es Un Centro Están 75 Pesos Es Cortador Y Pues También Pueden Enjuagar Aquí Y Les Puede Servir Como Escurridor O Bien Pueden Meter Sus Piecitos Y Ya Pueden Meterlo En Agua Caliente Y Así Hay Como Varios Usos Para Este Y Este Están 95 Pesos Es Es Como Escurridor También 145 Esto es Para que Ustedes Puedan Separar Sus Tapaderas O Puedan Acomodar Sus Sartenes Sus Cacerolas Y Este En 280 Esto es Para que Ustedes Puedan Poner Sus Botanas Garbancillos Sopas Fideos Otro Tipo De Cosas Si Al Un 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 De Cepillito Para Matar Las Fulimars En 85 Esa La Se Les Le Puedan El Pelo Del Perro Y Ya Lo Pueden Estar Esquitarle Su Ropa Y Lo Pueden Volver A Meter Y Se Lo Vuelven A Sacar Y Ya Sale Limpio Este Está En 105 Estos Huesitos Son Para La Caries O Para Si Queda La Sociedad De Los Perritos Este Está En 50 Pesos Este También Es Para Los Gatos Este Está En 25 Pesos Este Es Para Los Dientes Este Está En 60 Estos De Aquí Son Como Revolvedores Revolvedor De Huevo O De Café Estos Están En 35 Pesos Estos Están En 45 Pesos Son Para Que Ustedes Puedan Enjuagar Su Boca Y De Este Lado Tengo Es Que Son Para Cortar Estos Están En 55 Pesos Y Estos En 40 Pesos Que Son Las Aspiradoras Para Las Computadoras Y Este En 110 Y Esta Tablita Esta Es Una Tabla Para Cortar Este En 125 Solo En Este Color Si Solo Tengo Ese Color Y Esta Tira De LED En 110 Bueno Y Este 95 Pesos Es El 7 Cuchillos Este Es El Más Sencillito Y Esta Antenita Que Está En 85 Pesos Estos En 65 Pesos Estos En 75 Y Estos Son Los Armadores Chiquitos En 85 Y Estas Las Tengo En 155 Y Estas En 35 Estas Antenas De Este Lado Tengo Mangueras De 30 De 22 Y De 15 La De 15 En 90 La De 22 En 125 Y La De 30 En 145 Y Este Que Es Para El Asiento De Gel En 140 Este Es Este Ya Incluye Su La Manguera Y Su Cepillito Para Que En El Momento Que Lo Vayan Enjuagando Ya Vaya Como Que Se Cayendose El Pelo Este Está En 115 Este Es Kit Con Rasuradora Y También Para Que Le Corten Las Uñas Y Para Que Las Rimen Y Su Cepillito Este Está En 205 Este Está En 180 Esta Rasuradora Este En 95 Esto Es Para Limarle Las Uñas Sus Garritas Este Es Con Pilas Este Está En 225 Este Este También Rasuradora Y Esta Está En 70 Pesos También Es Para Que Ustedes Se Quiten El Resurdo De Los Pelos Esto Está En 85 Pesos Esto Lo Que Hace Pues Al Mente Que Ustedes Lo Colocan Al Perro Va aspirando Va 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 Los 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 Cabellos Este Está En 25 Pesos Este Es El Guante Este Guante Ustedes Se lo Pueden Meter Y Ya Pueden Acarecer A Su Mascota Y Así Y Se Puede Pegar El Bueno Lo Que Ya No Le Sirva Este Está En 110 Este Es Para Como Tipo Cepillito Al Momento Que Ustedes Lo Van A Cepillar Ya Lo Pueden Ir Sacando Y Este Es El Diman Este Está En 65 Pesos Ya Cuando Ustedes Lo Vayan A Utilizar Estos Ya Estos Son Repuestos Y Ya Estos Aquí Se Los Pueden Cambiar Ya Lo Ponen En El Otro Lado Lo Pegan Y Ya Van Limpiando Tengo También Para Sanitizar Manos Est Está En 150 Y Este Está En 75 Para Revolver Revolvedora Manual Y Esta Revolvedora Eléctrica Está En 150 Este Es Para Los Ajos Para Este Está En 40 Pesos Este Es En 55 Este Es Para Que Salga Ya El Pepino Así Como Que En Tiritas Muy Bien Detallado Este Está En 70 Pesos El 130 Esto Está En 40 Pesos Es 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 Mardajador De Ajos Y Este Está En 70 Pesos También Este Es Para Moler Como Que Hacer Como Que Más Sensible La Carne Esto En 25 Pesos Este Es El Esperador De Papa Y Aquí Le Pegan Así Y Ya Y Ya Aquí Esto Es Para Que Ustedes Puedan Este Pues Para Que Vaya Como Que Cayendo Lo Que Ya No Sirve Lo Que Vayan Limpiando Y Este Está En 50 Pesos Para Quitarle El Corazón A La Piña Este En 85 Pesos Para Limpiar Los Vidrios También Y Este Está En 50 Pesos Esto Para Quitarle Como Que La Mazorca A Los Elotes Este Está En 50 Pesos Esto Es Para Que Ustedes Puedan Colocar Su Bebeda O Poner Un Hielito Est Están Ahí En 75 Esto Es Para Que Ustedes Puedan Este Colocar Aquí Sus Hielos Y Ya Puedan Hacer Como Que Hielito También Tengo Cinta Esta La Tengo En 30 Pesos Y Esta En 70 Pesos Es Un Poquito Más Grande Esta En 35 Pesos Esto Es Para Que Ustedes Puedan Limpiar Su Lavago O Puedan Limpiar Otro Tipo De Cosas Y Estos Son Para Afinar Los Coquillos En 65 Y Este En 75 Y Este En 85 Pesos Este Sería Crico Y Estos Dos Son Manuales Este Está En 55 Pesos Esto Es Para Que Ustedes Puedan Aumentar Este Está En 115 Esto Es Para Que Ustedes Puedan Mover Este Los Muebles Este Está En 110 Para Que Ellos Puedan Colojar Sus Escobas En Este Lado Tengo Para Hacer Como Tipo Panquecitos En 475 Esas Cajas Las Vas A Asar La Carne 480 980 De Aquel Lado Está Arriba Es Despachador De Papel De Aluminio Y Servituallas En 280 Este En 850 Dispensador Dispensador De Agua Automático En 75 Esto Es La Turbina En 210 Y Este También Es Para Pesar Este Está En 75 Pesos Despachador De Pasto Este Está En 110 Este Les Ayuda Para Comprimir También Las Bolsas Del 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 Espacio En 245 180 170 Y Este Es Para La Apareciente Solamente Es Para La Muñeca Este Está En 350 Pesos Este Está En 75 Pesos Este Es Dispensador Este Es Este Rallador Picador Como Picador Este Manual Este Está En 35 Pesos También Te Ayuda Para Revolver El Café Este En 50 Pesos Y Rallador Este En 125 Estos Dos Son Procesadores 125 Y 115 Este Está En 170 Este Es Dispensador De Gel Este También Es Automático Este Va Con Pilas Al Mente Que Ustedes Le Prenden Aquí Y Ya Les Puede Dar La Gel Puede Despachar La Gel Este También Es Para Los Hielos Este Está En 35 Pesos Este Es Para Que Ustedes Puedan Taviar Su Tavago O Su Baño Este Está En 50 Pesos Este También Es Revolvedor De Café O De Huevo Este Está En 105 Este Es Recargable Y Este Es 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 También Para Juro Este Está En 75 Pesos Este 90 Pesos Este Es El Kit De Cuchillo Con Ligera Este Está En 80 Es Es Especiero También Este En 80 También 105 Es Para Revolver Huevo Café Estos Aceiteros En 50 95 50 60 Este 50 Este Ya viene Con La brochita Este Está En 50 También Este Está En 90 Este Está En 85 Pesos Este Es Rallador De Queso Esta Es La cinta Doble Cara Esta Está En 55 Pesos Y Este Es Despachador También De Gel Este Está En 135 Y Estos También Despachadores De Gel Estos Los Tengo En 35 Pesos Estos Son Manuales Y Este Está En 50 Pesos Es Para Despachar El Jabón Y Este También Es Despachador De Gel Están 75 Pesos Estos Son Las Gomitas Para Que Ustedes Puedan Sostener La Lavadora O El Refrigerador Para Que No Se Mueva En 50 Pesos Pero Vienen Las 4 ¿Verdad? Ajá Vienen Las 4 Este Está En 50 Y Este Está En 75 Pesos Estas Son Las Manguelitas Para Lavabo Este Está En 65 Pesos Este Es Aquí Es Para Que Ustedes Puedan Arrojar El Agua Y Este Es Para Que Ustedes Lo Puedan Ir Limpiando Y Este Es Para Que Le Quiten La Cochambre A Su A Su Estufa Está En 75 Pesos Y Estas Rásculas Con Bluetooth En 175 Licuadoras Licuadoras Cortátiles En 120 Estos Ralladores En 170 Y 250 Este 250 Viene Más Grandes Y Vienen Más Pieza Este En 120 Este También Es Como Picador De Verdura En 120 Y Esto Es Como Para Que Ustedes Puedan Revolver Esos Mezclas Este Está En 110 Y Ese También Incluye Todo Eso Esta Minigo Cojera En 220 La Fuente De Chocolate En 280 Y La Máquina De Palomitas En 280 Este Para Hacer El Yogure En 135 Arriba Tengo La Lavadora Con Chocador En 730 Tengo El Mini Espada En 650 Para Piez Procesador Es Un Poquito Ya Más Grande Este Está En 220 Y Este En 210 Este Ya Viene Un Poquito Ya Más Grandecito Este Está En 220 Baste Que Es Para El Pastel Este Está En 80 Pesos Esto También Puede Ser Giratoria Tengo Tengo El Color Morado Azul Tanta Rosa Diferentes Colores Tengo Y Este Escorridor Es Como Tipo Metal Este En 85 Pero Este Bien Pueden Escorrir Sus Pastas Sus Frutas Sus Verduras Por Lo Que Pongan A Hervir Decidir Para lo Que Lo Quieran Usar Ya Para Que También No Se Quemen O Pongan Metan Las Cucharas Ahí Cuando Estoy Hirviendo Lo Ponen Así Y Lo Hacen Así ¿Qué Precio? Esto Está En 85 También Tengo Para Hacer Los Rollitos De Cirque Estos Están En 65 Pesos Tengo Estos Y Tengo Cualquiera De Estas Básculas Estas Están En 480 Es Lo Mismo Nada Más Cambian Los Modelos Porque Este Trae La Tinieta Para Pesar Para Que No Se Muevan Las Cosas Y De Aquel Lado Esta Viene Totalmente Lisa Cuchara Para Más o Menos Como Calcular Como Que Las Onzas Y Eso Y Ya Están 105 Este Ya Contiene Su Pila Y Ya Que Pueden Cucharita Medidora Si Ya Quieren Exactamente Ponerle Las Medidas O Los Gramos De Cada Corteo Con Esta 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 En 210 La Que Precio La Turbina En 210 Bueno Miren Es Mucho Del Producto Que Tienen A Lo Mejor Por Ahí Se Nos Pasó Alguno Pero Por Eso Ustedes Vengan Directamente Si Son De Aquí De La Zona Metropolitana Para Que Puedan Checar Producto Por Producto Para Que Vean Todo Lo Que Ellos Tienen Para Ofrecerles Les Recuerdo Es Tienda Nana Pero Es La Otra Sucursal Y Ellos Están Ubicados En El Piso 5 Es En El Local N 521 522 523 3 Son tomados En Cuenta Muchas Gracias Por Compartir Con Nosotros Y Por Estar Aquí Gracias Pero Por Lo Demás Felicidades Ustedes Hacen Envíos ¿Verdad? 22230 Si les cobramos 250 A 300 Pesos Depende A la Caja Ya Que Algunas Si pesan Y Todo Eso Entonces Nos Cobran Más A Nosotros En La Parte En La Que Viene Siendo Los Trapeadores Algunos Que Otros Trapeadores Si Se Los Podemos Mandar Ya Que Pues Si Se Desarman Y Como Por Lo Largo Más Que Nada Aunque Son Delgaditos Son Largos Y Se Mueve El Tamaño De La Caja Y Entonces Pues Ese Es El Problema Ajá Y Ya No Hay Problema Ok Aquí En su Tienda ¿Cuáles Son Los Horarios De Atención? Abrimos De Diez Y Media A Seis Y Media Y Los Domingos Igual? Los Domingos De De Once A Cinco Y Media Ok Algo Más Que Desen Agregar Ah Si También Los Escurridores Mira Estos Escurridores Este es De Dos Tarjas Este En 600 Pesos Y Estos Solamente Son De Tres Niveles Este Está En 650 Y El De Una Sola Tarja En 500 Pesos Lo Que Si Les Pedimos Es Que No Entren Con Mochilas Y Solamente Sean Dos Personas Por Familia Ok Porque A veces Pues Si Está Muy Sobresaturado De Gente Verdad Si Pues Igual Al momento Que Se Mueven Pues Llegan Las Cosas Y Pues También Para Que No Haya Problemas En Es Situaciones Ok Algo Más Que Desen Agregas Bueno Visiten Las Chicas Ellos Los Estarán Esperando Para Ofrecerles Todo Este Producto Que Ustedes Acaban De Ver Y Muchas Cositas Nuevas Que Siempre Les Están Llegando Ya Que Es Una Tienda Por Supuesto Que Se Le Vende Su Producto Sumamente Rápido Por Lo Cuál Se Le Termina Muy Fácil Yo Me Despido Pásensela Muy Bien Suscríbanse Si es De su Agrado Déjenos Sus Comentarios Síganos Por Nuestras Redes Sociales Las Quiero Mucho Recuerden Darnos Like Al Videito Y Por Favor Cuando Vengan Por Acá Recomiéndenos Las Quiero Hasta Luego